La Pluma de Diamante 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 En Maracaibo Bravo, 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 bravo Lo quito por salir en el video Ojo, sin censura Sin censura, aquí si hablamos de todo, de todo Cero tabú, cero maricoteos, lo que sea No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Gracias a ustedes muchachos Que fueron partícipe de mi proyecto Ya hablando de los personales que fueron partícipe de todos mis proyectos Que estuvieron y se fueron, gracias a ustedes Les dejo todo mi éxito también Aunque no estén El éxito sigue todavía acompañándonos A diario, gracias a todos hemos seguido creciendo Un saludo a todos ustedes muchachos Mucho éxito, vida y salud Para que nos vean Para que nos sigan viendo triunfar Que no les puedo decir No tenemos en este momento a la comunicación de VIB completa Ya que Guille está Trabajo, tenemos que trabajar La situación también en el país Todos trabajamos, todos tenemos doble o triple vida Alpana, Casta Casta en este momento está a punto de dar a luz Un saludo a Alpana, Casta No, no, Casta, Casta no da luz Porque biológicamente es imposible que un hombre Tenga un bebé Pero la esposa ya está a punto de dar a luz Ok Si viene otro Tarrillo y grande en la salida Viene Casta Este Esta noche estamos, bueno Estamos dando un pequeño giro por Manacay Hay vida Manacay está muerto Ya le muestra la discomutación de eso Esta vaina Vamos a ver Cuidado un camastrón alante de nosotros Marico que es El carpe Drácula Y si no ese parece igualito Jajaja El carro es� Through in the carpearlas Dejado en Parque Bueno Ya están normalmente fueron en todo el cuento De una believecina Obviamente No hay más o menos de las córmulas Que no se sueltan Pero que no hablo un poquito de De cómo fue el comienzo de La familia Hablo de la familia Bueno, mira, lo difícil de Ender Eventos, vamos a decirlo así Si muchas supieran lo que quiere decir Ender Eventos Tanta gente diría, o sea, no tienen idea Es una idea más remota de cómo comenzó el nombre de Ender Eventos Que no lo voy a decir en este capítulo Tienen que esperar el capítulo 2 para que sepan la historia de Ender Eventos No ha sido fácil Pero yo me lo juré y le dije que tampoco sería imposible En este momento, gracias a Dios, estamos manejando Baró, bajo, sin manejo, o sea, valga la redundancia Y en este año, bueno, chicos, estamos manejando ya 14 artistas Los voy a nombrar uno por uno para que todos sigan en sus redes sociales Ustedes dicen que es el proyecto inicial, que es NBR Que es un proyecto que me comprometí en lograrlo desde hace 5 años atrás Aquí van a aparecer, aquí van a aparecer, no, no van a aparecer por aquí abajo Vamos a decir NBR Venezuela Que han nacido en Google, y gracias a Dios tenemos un buen SEO Para lo que sea, lo que sea, para una competencia SEO es un sistema de empleo de Google Que cuando escribes NBR, música, te aparecen ellos primero Por si no lo sabían, en las descripciones del video también van a salir a las redes sociales y de todo No, espero que salga, porque no vamos a editar todo el tobacolodito para la web No, no, pero en YouTube, abajo Ah, pero listo, 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 claro que sí, parte, vamos a ver el video también También, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Pero sí, muy bueno, invitando voces, realmente, lo que tú invitando voces, pero bueno, y tratamos Ahí, perfecto, estamos loquitos, pues Estamos loquitos, pues Estamos loquitos, por ser por ser, estamos loquitos Loquitos, loquitos Loquitos, loquitos Tratando de lograr todas las metas que nos proponemos Y logrando todas las metas a diario que nos trazamos hasta algún tiempo atrás Gracias a Dios en este momento, con el apoyo de todo mi equipo de trabajo Anthony, Otto, Alfredo, Manuel, Gene, Amaro De verdad, son personas que son piezas fundamentales en todo lo que es el equipo de trabajo de FinRecord Aparte de que somos arquitectos de FinRecord, pero los trabajos que se están haciendo en familia Por eso ya vamos a tener en familia Masos, Mán, hoy le tocó la presentadora del programa Espero, espere, espere, espere Voy a la segunda edición Voy a la segunda edición Y voy a notar a mí, este año que está ahi Por ahi tenemos unos panos, un saludo del pano Marca11 Gracias por tu apoyo hermano, de verdad Nos ha apoyado mucho con Palabras de Aliento Con un centro, producto de natural, con un centro y un grupo artístico Nos han servido muchos pies Para los amigos que están apuntando aquí en la empresa Por ahi, tienes tambien invitado hermano Me invitamos al encerrado, Marca11 ¿Oficialmente? ¿Oficialmente? A la próxima encerrada de Ender Evento Ya te invito a llegar a esta junta ¿Estás loquito si no viene? ¿Estás loquito si no viene a la encerrada? A rompar de JLA O proyecto de la empresa Promete muchas cosas Ya tienen una oferta Una oferta de museo en Colombia Quieren negociar por nosotros Y bueno, vamos a todos No, es que va a ser lo que se viene Ahorita vamos con un adelanto Pero cuando ven la monta real Bueno, me van a tener que echarse Bueno, vamos a utilizar el lema que tengo El de Hacker Échense agua Imagínate si ahorita Que nada más está la primicia Como quien dice El asomo De lo que va a pasar Y hablan Imagínate cuando explote todo Esto va a ser ubicado Bueno, sigamos hablando Hablemos de nuestro proyecto El disco de NBR 10 temas El disco titulado Is Back Vamos a ver si soy El manager que empecé El orden cronológico de las canciones El tema número uno es el intro Muy bueno El tema número dos se llama Báilame así Excelente tema Tiene influencia de artistas españoles El tema número tres El tema número tres Que es uno de los más importantes Que habla de una tendencia Un trending topic A nivel latinoamericano Y en uno de los pechables Empedecida y afortunada Es todo una locura El tema número cuatro El promocional Titulado como yo El tema número cinco Everybody El tema número seis El tema número seis Se llama fotografía El tema número siete Es un tema muy especial Que es dedicado A todas esas personas Que han perdido Una persona especial en su vida Que se les fue el cielo El tema se llama Mi ángel El tema número ocho Titulado No pares El tema número nueve Titulado soltera Y el tema número diez Que es mi favorito Se llama Vive tu vida Espero que lo escuchen Y lo busquen en las redes sociales Sigan las redes sociales Las redes sociales De NBR De Trevento También pueden seguir Las redes sociales Del Dj Manuel Guzmán Arroba Manuela Manuela En todas las redes Alfredo Latum NBR Es mi red social En Instagram Y Alfredo Latum En Facebook Y las mías Yo creo que Si nada más que yo deje Tren Google El primero que sale soy yo Así mismo Humildemente 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 Háblanos de tu proyecto Presentador Bueno gente Para que les pique Quedan saber Tres Tres Otras Unas Dime Tres Tres ¿Qué es? Tres Dos Tres 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 Así como un pedacito para esas mujeres, para esos mojones, para tipos, tipos, lo que sea. Y lances algo pues para que vean que no solo...